El Estado costarricense ya había tenido problemas de liquidez este año. En julio el gobierno no tenía recursos para pagar las ayudas sociales otorgadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS y otras instituciones, sin embargo el pago se concretó en el mes de agosto. Los problemas de pago del Estado costarricense parecen acrecentarse. Este 14 de diciembre, como es costumbre, quienes se apersonaron a los cajeros automáticos para retirar dinero encontraron que su salario no había sido depositado, pero el gobierno costarricense tiene tiempo hasta el 15 de diciembre a las 11 y 59 de la noche para completar los depósitos. Los primeros en alertar de la situación fueron los sindicatos, en vista de que miles de educadores los contactaron para denunciar que sus salarios no habían sido girados. El Ministerio de Hacienda informó que tuvo problemas para recaudar los 141 millones requeridos para el pago de salarios y pensiones, y que la falta de liquidez es común que se presente en el mes de diciembre, ya que deben pagarse a guinaldos, pero el hecho de que se presentara a mediados de año era un ejemplo de la delicada situación fiscal que atraviesa el país centroamericano. Costa Rica tiene como prioridad de pago la deuda, ya que el no cumplir con esa obligación haría que el país caiga en impago con sus acreedores. En segundo lugar de prioridad está el pago de salarios y pensiones, y de tercero las transferencias a instituciones como el IMAS, FONAVE, Caja Costarricense del Seguro Social, Universidades y otros. Durante la presentación del balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se refirió a la política monetaria que ha mantenido Costa Rica en virtud de la estabilidad cambiaria. En el caso de Costa Rica también hay una cierta incertidumbre por la sostenibilidad de las finanzas públicas que ha motivado este crecimiento en las tasas de interés de referencia de la política monetaria. En julio de este año el Estado costarricense no tenía recursos para cumplir con sus obligaciones en la tercera de las prioridades, y esta vez el faltante afectó la segunda prioridad.